Es todo discutible Es todo discutible Realmente yo para vivo Hoy en día recomiendo no usar caja Recomiendo, si te gusta tocar con amplificadores Comprar un Captor X de tu Note Y salir con la caja simulada Y tocas en silencio O de última tenés una caja para monitorearte Y nada más que no importa cual sea Pero tocas en silencio Le das una línea con toda la simulación de caja Al sonidista Lográs una mayor consistencia en el audio Es todo más parejo Todo más fácil para el sonidista Es todo mejor No tenés que usar micrófonos Es todo mejor Por donde lo mires Así que Para vivo Recomiendo no caja Esa es mi opción principal Cuando hablamos de estudio Vas a encontrar Cualquier tipo de opinión al respecto Vas a ver gente que te dice No, traigo uno por doce Y con eso estamos bien Total Lo que se microfonea es un parlante Y vos le pones todos los micrófonos ahí Y listo Es una opinión Yo no la comparto Salvo que tengas una caja uno por doce Porque es tu caja principal Y listo Tu sonido es eso Si no No la comparto Después tenés Los partidarios De la dos por dos Y las cuatro por doce Que sería Mi caso Punto número uno Te dan un sonido más amplio ¿Por qué? Porque el gabinete Es más grande Con lo cual Además del sonido del parlante Empezás a tener las resonancias De la caja Que es una caja más grande Son resonancias diferentes A las de una caja uno por doce Es muy fácil de escuchar eso Cuando las probas Y las comparas Entonces Yo prefiero dos por doce Y cuatro por doce Por ar Por ar Por ahí lo ideal Sea una dos por doce Si suena muy bien Porque tenés la amplitud Sin un tamaño muy exagerado Es más manejable Podés tomar Que esta es mi política Al momento de grabar Los dos parlantes ¿Por qué? Porque la caja tiene dos parlantes Y suena con los dos parlantes Entonces Hay muchas veces Que Esto lo vas a ver En muchísimos estudios Que llevas una dos por doce Una cuatro por doce Y el técnico Se pone Si tiene ganas de trabajar No hay gente Que no tiene ganas de trabajar Pero generalmente Se ponen Y escuchan la caja Y te dicen No porque mirá Este de los cuatro parlantes Suponete una cuatro por doce Este es el parlante Que mejor suena Entonces vamos a tomar Este parlante Y le pone por ahí Uno, dos O veintiocho micrófonos Al mismo parlante Está bien Está mal Yo que sé Es simplemente Una forma de trabajar Que yo no comparto Para mí el sonido De una cuatro por doce No está en un parlante Está en los cuatro parlantes Si a vos te gusta Como suena una caja Es por como suenan Los cuatro parlantes Y el mueble Si No por como suena Un parlante solo Entonces si vos querés grabar Algo que represente Ese sonido Que a vos te guste Y tenés que tomar Los cuatro parlantes Con lo cual Y son cuatro micrófonos Y sí Que embole Pero bueno Es así Es así ¿Entendés? No hay otra Por lo menos Es mi forma De verlo Después podés elegir Tomar los cuatro parlantes Con diferentes micrófonos No es necesario Que siempre se hace el mismo Diferentes micrófonos Algunos micrófonos Pueden ser los mismos Pueden ser en diferentes posiciones De cada parlante Eso es algo Que lo vas viendo Pero Si querés capturar Si vos tenés una cuatro por doce Que te gusta el sonido Te gusta el sonido De toda la caja Entonces tenés que tratar De capturar todo eso No solamente El parlante Que mejor suena Que para el técnico Es ese Es el de arriba A la izquierda Y por ahí para vos Es el de abajo A la derecha ¿Entendés? Es todo tan subjetivo Que no Hay que hacer lo que le gusta Al cliente Si al cliente le gusta La caja entera Tenés que grabar La caja entera Es más trabajo Son más canales Más micrófonos Y todo Todo más Todo más complicado Pero bueno En teoría el cliente Se está pagando Tenés que hacer Lo que quiere hacer El cliente Este ¿Qué haces Ramón? ¿Todo tranquilo? Este Así que Nada Eso Con mi recomendación De las cajas Ya te digo Para vivo Cero caja Captor X De Two Notes O Alguna opción similar Para Estudio Lo que represente Tu sonido Hay gente que dice No Mi sonido Es un combo Uno por diez Y está perfecto Y hay gente que dice No Mi sonido Son cuatro cajas Cuatro por dos Estalladas de volumen Bueno Si haces tu sonido Yo sabés que no soy Partidario de esas cosas Pero bueno ¿Qué querés que te diga? Hay veces que con los músicos Es imposible discutir Porque piensan Que tienen la razón Con cosas que son ilógicas Y en fin Para qué gastar saliva Al respecto Al respecto